...donde la Universidad de El Salvador recibía a Club Deportivo Águila. Águila venía ya de ganar después de romper una racha de cuatro derrotas y una Universidad de El Salvador que también venía de sacar a mitad de la semana una victoria sobre el tricampeón Isidro Metapan. Fue un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Isaac Neemías Zelaya, el defensa del equipo de Club Deportivo Águila, a quien también expresamos nuestras sentidas condolencias. Arrancaba el partido con una buena cantidad de aficionados de Águila. Ahora, Deli Valdés pendiente, los saques que hacía este número 26 que era Douglas Batres y aquí el error de Marcelo Posadas y la astucia de Francisco Ladogana que va a intuir que esa pelota no va a llegarle al arquero Coreas, se anticipa y al minuto 38 le daba el 1 a 0. Aquí vemos a Marcelo que lo intenta, le salió muy recto el cabezazo, no con la profundidad y Ladogana que está atento y simplemente le marca el primero con un Águila. Sí, aquí por lo menos le quedó corto, pero Ladogana nunca pierde de vista la pelota y se la pone abajo donde Coreas no llega para el 1 a 0. Águila se volcó en procura del empate, tuvo una cantidad de oportunidades. Esta vamos a ver acá donde el defensa desvía, pero también la busca Douglas Batres y la pelota Perú en el travesaño. Y vamos a ver una bonita jugada de Universidad de El Salvador, donde acá en ese pase en profundidad, Jonathan Jiménez al minuto 78, aprovecha un buen pase de Enríquez para darle a la Universidad el gol que a la postre le iba a dar la victoria. Aquí el momento de recibir Coreas que está ligeramente adelantado, la va a buscar. El pase es bueno, falla en la marca, cubre bien, es un zurdo que le pega, pero muy bien Jonathan, y le estaba dando el 2 a 0 al minuto 8. Reacción de Águila que duró 3 minutos en una acción donde sale Malbatres y acá Arsenio Rodríguez conseguía el descuento para el equipo de Club Deportivo Águila. Era la celebración, la esperanza a un águila volcado para buscar el gol que le diera al menos un punto acá en el Cuscatlán. Pero la U se defendió, llegaron los movimientos que los hizo muy bien William Renderos Tiraeta y al final de cuentas la U en una semana increíble de 6 puntos. Y habrá que tratar de conocer el alcance de la lesión de Oscar Seren porque sale en camilla. Sí, qué lástima lo de Oscar, primero Dios que no sea nada fuerte. Bueno, al final la Universidad de Águila 2 a 1.